Buenos días, gracias a TV San Marcos por estar con nosotros. Pues hoy la escuela está de fiesta, está celebrando sus 86 años y como ustedes pueden ver, pues la alegría tanto de maestros y de los niños, es evidente, ¿verdad? Y pues la escuela Cándido Mejía en este momento está de fiesta. Profe, orgullosamente, 86 años de mucha trayectoria. Claro, claro, sí. La escuela Cándido Mejía tiene una trayectoria no como cualquier escuela, es una escuela muy especial, pues, donde de este centro educativo han egresado tantos alumnos. Hemos egresado, pues yo soy egresado también, yo creo que usted, usted tal vez no, pero sí, muchos, muchos, que de una u otra forma somos profesionales exitosos, ¿verdad? Y muchos profesionales que hay en toda Honduras que es egresado de esta escuela, somos un orgullo. ¿Han preparado muchas actividades para el día de hoy? Sí, ahorita pues se está celebrando un acto cívico, ya pasó lo cívico, pues lo que era toda la reseña de Don Cándido Mejía y todo eso ya pasó. Ahora es la parte artística, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Luego sigue una mañana alegre con unas competencias. ¿Tendrán eventos deportivos, profe? La idea es, si nos ajusta el tiempo hoy por la mañana, hacer una cuadrangular con los alumnos de sexto grado. Profe, hay mucha motivación por parte de ustedes como maestros, como tanto de los alumnos, celebrando lo que es este gran aniversario. Claro que sí, sí. Pues ese es un día de mucha alegría, ya que es un cumpleaños más de nuestra escuela. Pues esperamos que, nosotros no vamos a terminar, pero la escuela va, sigue, ¿verdad? Y no sé cuántos años más seguirá siendo, seguirá dando frutos, frutos educativos. Máximo y que hoy cambia su rango, ya no es escuela acá en Mejía, no que hoy es centro de educación básica. Su palabra final es, profe, ya para concluir. Pues invitar a todos los padres de familia a que nos apoyen, a que nos ayuden en este proceso educativo para bien de todos, ¿verdad? Y de esa forma, pues contribuir al desarrollo de San Marcos.